Hay que cuidarse, cuidarse. Hay que cuidarse en general, aparte del virus. Mucha gente está preguntando si queda suspendido el virus y si es así, ¿cuánto demora en morir el virus en el aire, digamos? Depende, depende en qué superficie está, en qué distancia estamos, de temperaturas y cosas, pero por ejemplo, en superficie se ha visto que puede durar hasta días, 72 horas. Hay superficies, depende del tipo de superficie, las cuales duran 3 horas, 4 horas, en los cartones, como tú decías, puede durar hasta varios días. Entonces, en el fondo también es bien importante dónde y cómo llegó el virus a eso y la carga viral que uno dice también. ¿Cuántas, no es cierto, gotitas cayeron sobre esa superficie? Pero el virus dura, no es tan fácil de que se va. Pero en el aire, doctor, la pregunta, en el aire, eso es lo que la gente pregunta, si va caminando, ¿puede respirar el virus o en el aire no dura nada? En el aire dura lo que duran las gotitas. O sea, en el fondo, si alguien estornuda y cae la gotita como un metro de distancia y está esparcido ahí durante algunos minutos, eso va a ser el periodo de contagio. Si hay 20 minutos después, 30 minutos después pasa alguien, no debiera de haber problemas estrictamente de lo que se sabe. ¿En qué superficie hasta el momento y dentro de lo que se sabe? ¿En qué tipo de superficie dura más y dura menos? ¿Cartón, plástico, metal? Justamente, cartones, plásticos, metales, y si ustedes ven ahí en resumen, una de las cosas que más ocupamos nosotros, las tenemos acá, esto. ¿Celular? ¿Qué? ¿El celular? El celular. Ya, que no se lo había visto, ya. Ahí dura mucho. Pero más o menos, no es que hasta el momento se haya podido determinar en cuál de estos materiales dura más. ¿Es más o menos igual en todos? No, es bien variable. Hay varios estudios, pero no hay todavía tanta, tanta información. Como esto es algo relativamente nuevo, se está tratando de asumir que en ciertas superficies dura más, como el plástico, como el cartón, como el metal. Sin embargo, también me han preguntado por las verduras, por las frutas, ¿cuánto dura? ¿Qué hacer con eso? ¿Si desinfectarla, si no desinfectarla? Es todo un tema muy nuevo todo esto. Así que en el fondo, al final, en resumen, traten de lavar todas las superficies que puedan nomás y tomar las máximas medidas prudentes y posibles dentro de un domicilio normal de cualquier chileno. ¿Este es un virus que dura más en las superficies de lo que dura el virus de la influenza? Aparentemente sí. Pero nuevamente, ahí hay datos que yo desconozco porque hay muchos estudios que están en curso, que se están viendo la experiencia china, pero este virus sin duda que es bien agresivo, dura más y tiene ciertas características que lo hacen especialmente maligno, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué es más contagioso que la influenza? Porque cuando uno mira las cifras de personas con influenza, los inviernos en Chile es muchísima. También hay fallecidos todos los inviernos producto de la influenza, especialmente los grupos de riesgo, que son los mismos grupos de riesgo que ahora. ¿Cuáles son esas diferencias? Hay varias diferencias. Primero, el tipo de virus es un virus totalmente distinto y lo que se supone ahora y lo que están planteando varios científicos es que tiene otros mecanismos de acción, de unirse a receptores que tenemos en los pulmones y que por eso es tan dañino y que por eso también logra un contagio tan malo, tan grave. Ahora, ¿por qué más en adultos mayores que en niños? Hay varias teorías, por ejemplo, sobre receptores, ¿no es cierto? Receptores de la enzima convertidora, términos médicos muy específicos que están evaluando a los expertos, pero que aparentemente hacen que este virus sea especialmente nocido en cierta población que expresa esas moléculas en los pulmones y que los niños no lo harían. Bueno, la tercera es muy importante. Quiero hacerle algunas preguntas sobre la tercera edad. ¿Qué tiene que ver, doctor, porque está muriendo gente en la tercera edad? Recién están informando los medios, por ejemplo, que murió la mamá de Miguel Bosé, ahí muere Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé de coronavirus, a los 89 años. Ahí está. Muere la madre y hasta hace poquito, creo que es Plácido Domingo, ¿ah? Plácido Domingo. El anuncio que estaba con coronavirus. Bueno, Harvey Weinstein, el que está condenado por temas de abuso sexual, también está con coronavirus. La verdad es que... Pero se transporta. Ah, ya nací. Ya. Y acá está clarísimo, doctor, el tema de la tercera edad. Sí, es evidente, finalmente, que este es el grupo de riesgo. Y lo que usted nos decía, es que es probable que este virus se aloja en cuerpos, porque la influenza, por ejemplo, le da súper fuerte a los niños chicos, pero con menos riesgo de muerte que, por cierto, en los adultos mayores. Sin embargo, este coronavirus a los niños chicos es casi asintomático la mayoría de los veces. Esto sería porque la relación... La relación entre este virus del coronavirus y las personas mayores, ¿cuál es? Bueno, es lo que les decía, pero aparentemente hay moléculas, ¿no es cierto?, que están presentes en los pulmones de los adultos mayores que hacen que este virus tenga mayor letalidad y mayor atracción para contagiar los pulmones. O sea, probablemente, si ustedes me preguntan, ¿los niños se contagian, los adultos jóvenes? Yo no sé si incluirme como joven, pero digamos, estamos en la media. ¿Nos contagiamos? Sí, probablemente sí, todos. Pero en el fondo, ¿por qué algunos hacen enfermedad grave y otros no? Aparentemente por este tema de las moléculas que se presentan a cierta edad, por la comorbilidad, o sea, la patología de base que tienen los pacientes adultos mayores y ciertos otros factores de riesgo que recién ahora el mundo científico los está conociendo. Piensen que este virus desde enero están saliendo cualquier cantidad de estudios, vacunas, medicamentos, etcétera, que están en curso, pero eso en el fondo está recién partiendo, llevamos un par de meses. Imagínense todo lo nuevo que... Doctor, perdón, Julito, es que hay ya dos señoras que preguntan lo mismo. En la casa, cuando hay que airear, abrir ventanas, qué sé yo, ¿es bueno solamente limpiar con un trapero, por ejemplo, con un escobillón con la escoba, o es bueno aspirar? Hay gente que pregunta eso por lo que usted nos estaba contestando, Alamonse, recién de las partículas que quedan en el aire. Más que nada es limpiar las superficies con algún desinfectante porque piensen que por lo chico que es el virus, ninguna aspiradora casera va a lograr aspirarlo y eliminarlo. Así que en el fondo más bien es pasarle por las superficies algo que lo limpie y que mate virus. Doctor, ¿cuánto influye la alimentación de las personas? Es un buen punto. ¿Sabe que veía un documental sobre los coronavirus? Ya hay, digamos, ¿no? Y hay un coronavirus bien parecido a este, ¿no? Que se llama COVID, de hecho. COVID-2. Y fíjese que estaba mirando cómo en algunos países la alimentación era clave. Era clave precisamente para las personas que caían hospitalizadas. Cómo venían de alimentación, de qué se alimentaban. La obesidad parece que le hace un flaco favor al bicho. Sí, los casos, han habido casos en adultos más jóvenes que se han relacionado con factores de riesgo de ser obesos. También el tabaquismo, ¿no es cierto? Pero la alimentación, o sea, parte de la historia con la historia del murciélago, ¿no es cierto? En Wuhan. O sea, ya partimos con una alimentación desde la creación, por decirlo de alguna manera, la gestación de este virus. Las personas que están desnutridas, que tienen problemas alimentarios, claro que tienen factor de riesgo. Y también el sobrepeso y la obesidad también sería aparentemente, digo, porque no está confirmado, un factor de riesgo para el COVID-19. Y las personas que tienen buen estado físico, buen estado aeróbico, por ejemplo, personas que habitualmente hacen deporte aeróbico, ¿tienen mejor capacidad de enfrentar un virus respiratorio? Porque su corazón finalmente tiene más capacidad o no está vinculado, doctor? La respuesta general es que sí, ante los virus normales que hemos tenido, sí, pero el COVID-19 y en especial en Chile se ha comportado de una manera un poquito distinta, porque algunos de los casos que han habido, por supuesto, han sido gente que es muy deportista y que es bastante sana, adultos, jóvenes. Entonces, en el fondo, no está claro si ser muy deportista, tener una muy buena capacidad física, los va a prevenir o no de esta infección. ¿Y por qué no nos cuenta sin nombre de esos casos? Porque es lo que uno se ha enterado no oficialmente y que ha llamado mucho la atención. Hay un par de casos en Chile, claro, que no corresponden al perfil de adulto mayor y que han llamado muchísimo la atención. ¿Por qué, doctor? Bueno, llaman la atención dentro de lo que nosotros podemos saber, nosotros, por los reportes que hay, que llaman la atención porque son adultos más jóvenes. Sin embargo, acá el perfil en Chile fue un poquitito distinto que lo que fue en China y en Italia porque piensen que estos fueron los contactos, ¿no es cierto? Los viajeros que trajeron el virus y que eran adultos jóvenes. Por ahí partió. Pero, ¿cómo se va a comportar? Yo pienso, en mi hipótesis, que se va a comportar similar a lo de España y de Italia, que al aumentar la tasa de infección, los más afectados sí van a ser los de la tercera edad porque en todos los países se ha comportado así. Sí, usted tiene todas las razones. Por eso yo le decía, las cifras en el mundo son cierta cantidad de los 80, cierta cantidad de los 70, cierta cantidad de los 60 y entre los tres grupos casi el 80%, 85%. Lo que pasa es que Chile trajo muchos casos importados con gente que no era de la tercera edad. Viajeros, claro. La primera gama de importados es de turistas, digamos, o personas que lo trajeron al país. Pero, doctor, para las personas adultas mayores, por ejemplo, en un día cotidiano que ellas tienen, lo recomendable es abrir la ventana, estar ahí un ratito con una sillita, tomar airecito, o no quieren abrir ventanas, no quieren ventilar, entonces, ¿qué le podríamos decir así directamente? Por supuesto que tienen que ventilar, o sea, tomar aire fresco, ventilar, y si tienen un jardín o algún acceso dentro de su recinto domiciliario, por supuesto, salgan un poco. Es bueno ventilarse, eso estar encerrado adentro también es malo, o sea, en el fondo, hacer algo hermético, el virus no va a volar desde kilómetros hacia la ventana, eso no es así, tienen que tener contacto cercano, ¿no es cierto?, con alguien infeccioso, y si están dentro de su casa, no tienen nada de malo que ventilen, que salgan, que se aireen. Qué bueno que lo digas. Es bueno que lo digas porque los abuelitos son buenos para estar encerrados, cierran hasta la cortina. Y le da susto que lo agarre la corriente también, pues. Entonces, claro, pero abrir la ventanita, ponerse ahí, mirar para afuera un ratito, salir, iba a decir fumar su puchito, no, de ninguna manera, está prohibido fumar, prohibido fumar, salir de ahí a mirar, se puede tomar un tecito así. Sí, ¿sabes qué doctor?, sigo pensando, lo que pasa es que encuentro que hay tanta polémica que la cuarentena total, que no, que parcial, que progresiva, y a mí me parece, esto es súper opinión personal después de lo que hemos recogido, que obviamente que los criterios de las autoridades para decretar o no una cuarentena total son muchos, no puede estar desabastecida la ciudad, no podemos quedarnos sin alimento, la gente que produce los alimentos, etcétera, pero, finalmente, si uno resguarda a la población adulto mayor, toda la cadena productiva, al mínimo, puede seguir funcionando, y así no se propaga el virus y así, entonces, si de verdad uno decretara una cuarentena total,